Junior de Barranquilla en serios problemas ¿Por qué Junior está en problemas? Porque va en desventaja Y recuerden, partidos ante Pasto, la última final ¿Cómo lo sufrió? Recuerden el compromiso ante Medellín, iba con buena ventaja, ¿cómo lo sufrió? Partidos ante Nacional, las finales que ha jugado contra el Verde ¿Cómo lo ha sufrido? Por lo tanto, el Junior de Barranquilla tenía la obligación de asegurar mínimamente dos goles Mínimamente Uno, al menos uno Pero se fue en blanco Aparte de eso, tiene otra desventaja el Junior de Barranquilla Que América es fuerte en condición de local América se engrandece allá, ya le ganó Y ya le ha ganado a otros grandes allá en esta temporada El primer tiempo del compromiso fue bastante interesante, muy vistoso Junior de Barranquilla tuvo más tiempo la pelota Comenzó atacando en el compromiso desde el primer minuto Ataco, 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 ataco Pero no entiendo qué le pasó a los jugadores de Junior Porque la cantidad de remates que hicieron al arco, todos arriba Todos arriba, todos a la grada, todos a la grada No hubo un remate que pasara cercano Todos a la grada Falta de definición por parte del Junior de Barranquilla América de Cali Un excelente trabajo defensivo Impecable ¿Saben qué fue lo más interesante del trabajo defensivo de América de Cali? Que no defendían solo los defensas y los volantes Todos bajaron a apoyar O si no, miren a Vergara, miren a Rangel Como desde los primeros minutos tirados atrás Tirados atrás, defendiendo, defendiendo Y no es que América se haya tirado todo el compromiso atrás No, no, no Cuando perdían la pelota inmediatamente Regresaba todo el bloque Armaban la línea de 5 en el fondo Y contenían a Junior Junior atacaba por los extremos Pero se chocaban contra una barrera No podían hacer nada Porque todo el equipo de América de Cali se metía allá Delanteros, todos defendiendo Sabían que no podían regalar Sabían que no le podían regalar espacio al Junior En su cancha Y conocían un muy buen trabajo Por parte del técnico Se ve que analizó bastante a Junior No le permitieron a Teófilo Gutiérrez Y a C3 Hacer lo que están acostumbrados Por ahí acertó 100% El técnico de América de Cali Y la defensa Lo hizo al pie de la letra En este partido se nota Que América de Cali Lo que entrena Es lo que hace en la cancha Eso es fútbol sencillo Fútbol básico Fútbol básico Así Lo que yo entreno Es lo que tengo que hacer en la cancha Y eso hizo el América de Cali Y fue lo que le permitió Hombre Prácticamente un triunfo en Barranquilla De hecho Creo que el América de Cali Tuvo opciones más claras Que el Junior de Barranquilla Por ejemplo El tiro libre que saca Viera Por ejemplo La jugada de Rangel Que por ahí al final Mete la pierna El jugador Fuentes Habría sido un golazo Un golazo de Rangel En conclusión No hay nada escrito El hecho de que el partido Haya terminado 0 por 0 No significa que América Ya sea el campeón Pero si va con muchísima ventaja Ahora otra parte muy importante ¿Qué pasa si el partido Queda empate En Cali Y se van a los penales? ¿Qué pasa? Está Junior de Barranquilla Preparado para asumir El título Para pelear el título Desde el punto penalti Ojo Porque vienen errando penales Narváez que es de los más precisos Viene errando penales Teófilo Gutiérrez Por ahí no es muy confiable En los penales Eso es claro Tenemos que ser sinceros Teófilo no es muy confiable En los penaltis Cobraría aquí en C3 Cobraría Cantillo ¿Quién cobra en América? Cobraría Rangel Cobraría Vergara Vergara Por mi parte América de Cali Va con un 60% de ventaja Hinchada Viene haciendo las cosas bien En condición de local Excelente trabajo defensivo Y muy bien atacando Porque ataca muy bien América de Cali Por ahí le falta Otro jugador Para el recambio Cuando ya se le acaba La gasolina de Rangel Cuando se le acaba La gasolina Vergara Pero A pesar de todo América hace las cosas Muy bien Teófilo Gutiérrez A despertarse Para el próximo partido ¿Por qué? Lo controlaron Hasta el punto De que no se viera En la segunda parte Junior de Barranquilla Difícil tarea En un estadio difícil Contra un equipo difícil Y bien amigos Esto ha sido todo En los comentarios Vamos a debatir un rato ¿Qué tal les pareció El compromiso? ¿Fue un buen partido? ¿Qué le faltó al Junior? ¿Qué le faltó a la América? ¿Cómo vieron el partido? Si te ha gustado el video Dale un pedazo de like Y ya nos vemos En una próxima ¡Ojo! ¿Quién será el campeón? Allí abajo También lo puedes dejar En los comentarios Fuerte abrazo Gracias por el apoyo Se cuidan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!